Pobre tema que se llama Fuego contra Fuego Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue el amor, el lápado que me acercó a ti Él es mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oche mi voz Ahí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Con un beso tímido te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicar No le busco explicación No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Su beso tímido te di mi corazón Con un beso tímido te di mi corazón Vero del que no puedo escapar No te quiero decirte que no疫